Cordial saludo, quien les habla, Gilberto Pulgarín. Hoy, como siempre, desde En tu Finca, haciendo recomendaciones sencillas, les quiero mostrar una práctica de renovación, una práctica en un lote que ya tiene las características o tenía las características para su renovación y se tomó la decisión en la finca de hacer una renovación de soca pulmón a 70 con despunte a 40 centímetros. Lo interesante de esto es la oportunidad de la aplicación del proceso de renovación, ya que se hizo el 27 de diciembre del 2017 a hoy tenemos 5 meses. Quiero mostrarles el estado de algunas ocas que tiene que ver con una práctica hecha en el momento oportuno, ya que la planta se dedica en sus procesos fisiológicos a recuperarse y a pasar al tema reproductivo. Como adición, se hizo una aplicación de fertilizante al momento de la soca. Esto no es recomendado por algunas personas, pero yo quiero contarles que los resultados han sido muy positivos. 5 meses después se hizo el deschupone, normalmente ahí se hace la primera fertilización, aquí se hizo la segunda fertilización en ese momento con un fertilizante rico en fósforo y lo que queremos aportar es que es una muy buena práctica en comparación con socas realizadas en otras fechas para tenerlo en cuenta. En tu finca queremos contar cosas prácticas. Gilberto Pulgarín ¡Gracias! ¡Gracias!